Ceremonia de entrega del pasaporte electrónico número 1 millón. Saludamos la presencia del señor Vicente Romero Fernández, Ministro del Interior, del señor Rubén Vargas Céspedes, Vice-Ministro de Orden Interno, del señor José Valdivia Morón, Secretario General del Ministerio del Interior. Iniciamos nuestra presentación con las palabras del Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla Echeverría. En nuestro gran país, el Perú, el pasaporte electrónico es emitido en el territorio nacional por la Superintendencia Nacional de Migraciones y en el extranjero por los consulados del Perú en el exterior. En el territorio peruano, Migraciones entrega en 21 oficinas descentralizadas pasaportes en un promedio diario de 2.300. La cita se hace en el día y la entrega del pasaporte es en el día. Atrás quedaron las épocas donde se tenía que esperar dos meses para obtener una cita en el pasaporte. El pasaporte electrónico de la República del Perú es un documento que tiene los más altos estándares de seguridad internacional. Se compone de una libreta manufacturada por la Imprenta Nacional de Francia, institución próxima a cumplir 500 años, 5 siglos de existencia. Esa libreta va acompañada de un chip de seguridad que recoge los datos biométricos del usuario garantizando que los viajeros peruanos tengan todas las facilidades para registrar su identidad. Señor Ministro, hoy jueves 11 de enero de 2018, sumando los 850.000 pasaportes entregados en el sector interior, con los 150.000 pasaportes entregados en el sector relaciones exteriores, alcanzamos la cifra histórica del pasaporte electrónico número 1.000.000, producto de un trabajo coordinado, articulado, eficaz entre los dos ministerios, en el marco de la modernidad del Estado peruano y la mejor atención al ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos las palabras del director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador César Enríquez, Bustamante Yosa. Traigo el saludo de nuestra canciller, la doctora Cayetana Alcobín, lamentablemente por razones de función no ha podido asistir, pero felicitamos y celebramos la iniciativa del Ministerio del Interior y la Superuminado Nacional de Migraciones de hacer esta ceremonia para mostrarle al país el esfuerzo conjunto de dos entidades del Estado dentro del proceso de modernización del Poder Ejecutivo y presentar el pasaporte en número 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000%. Para el Estado peruano y para cualquier Estado, 3 millones significa el 50% de toda la población de Bolivia, solo para tener un referente. Y obviamente el Estado peruano tiene la obligación de proteger y asustir a sus nacionales en el exterior. Tiene además la obligación de cara al Pacto Mundial de Migraciones del año que se firmará este año a las Naciones Unidas, de atender el asunto migratorio como una política de Estado. Por eso, en el año 2017 se aprobó la política nacional migratoria en la cual el Estado fija los puntos neurálgicos de una política pública de cumplimiento obligatorio, donde se incluye a los peruanos que desean migrar, a los peruanos que ya migraron, a los peruanos que desean retornar al Perú y a los extranjeros que ven como objetivo el Perú para su migración. Esta política pública, obviamente, en lo que se refiere a nuestros internacionales, es parte de la política exterior del Estado. Y por eso, formamos la necesidad de fortalecer lo que significa el documento de viaje y de identidad de un peruano en el exterior. El documento de identidad que debería guardar toda la seguridad, ya lo he explicado del señor Superintendente con detalles de las características y bondades de este documento de viaje. Y fundamentalmente, parte por una obligación constitucional. El artículo segundo de nuestra Constitución señala que es derecho de todo peruano obtener su pasaporte. Y por ahí empieza la responsabilidad del Estado cuando un peruano pone un pie fuera del territorio nacional. Por eso la importancia de este documento, por eso la importancia que contenga todas las medidas de seguridad para que el peruano pueda no solo identificarse, sino transitar con toda seguridad por terceros principios. Parte de ello fue la negociación que se hizo con la Unión Europea, donde afortunadamente tuvimos la posibilidad de negociar y que los peruanos pudiéramos entrar al espacio Schengen sin la necesidad de una visa. Este pasaporte, este documento, fue un elemento importantísimo que nos ayudó para que el Perú pudiera ser aceptado y pudiéramos firmar este acuerdo con la Unión Europea. Por eso es importante valorar la labor de la representación de la Unión Europea aquí en Lima para esta negociación que se realizó con mucho éxito y que finalmente podemos entrar a más de 30 países sin la necesidad de una visa consulada. Y finalmente, y creo que es importante, los peruanos somos agradecidos, reconocer y agradecer a la Imprenta Nacional de Francia, al Grupo Guemalco, por apoyar y ayudar al Perú, por orientarnos en aquella difícil tarea de la tecnología, de poder contar con un documento útil, valioso, importante para el Perú, importante para los peruanos, importante para la seguridad de nuestros nacionales en el exterior. Y finalmente, estoy seguro que mantendremos esa tecnología de vanguardia, mantendremos este nivel de transporte para que todos nuestros nacionales en el exterior se sientan conciedos y seguros que tienen un Estado atrás que los protege y los asisten. Muchas gracias, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias a todos. A continuación, tenemos las palabras del Ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. En el Perú debemos reconocer el avance en políticas públicas. Y esta es justamente una de ellas donde cada vez vamos mejorando en la entrega de servicios. y que tiene que tener continuidad y consolidación. Sobre todo a través de los diferentes gobiernos de gobierno que vienen. Y una de estas políticas públicas justamente es la que en una forma articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha podido llegar el día de hoy a la entrega del pasaporte electrónico a la entrega del pasaporte electrónico un millón. Y justamente remarco y recalco en la entrega del Estado peruano que el Estado peruano cada vez se va consolidando. Quiero aprovechar, agradecer a los miembros de la Unión Europea, especialmente al Gobierno de Francia, por habernos facilitado, por habernos facilitado que hoy tengamos una entrega del pasaporte en el medio de la Unión Europea. Seguiremos trabajando articuladamente con los diferentes sectores e impulsando las reformas institucionales. Muchas gracias.